Hola, buenos días. Agradecemos la presencia a todas estas personas que han venido por la UAM, a estudiantes de la UAM y a la universidad en particular por apoyar al grupo de estudios hegelianos, la razón en la historia, a traer al profesor Félix Stucke. También quisiera agradecer al profesor Sergio Pérez Cortés, que no está con nosotros, pero ha ayudado a la gestión para que pudiéramos traer al profesor a enseñarnos un poquito más de Hegel y a Hegel en esta ocasión, y que tenga como un panorama quizá un poco más amplio de las discusiones que se están dando en México. Y bien, el doctor Félix Stucke Pajuelo, desde 1988, es catedrático de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. En el 2008 es nombrado coordinador de tercer ciclo en los estudios de filosofía. En el 2008 a 2011 es nombrado coordinador del máster universitario, filosofía de la historia, democracia y orden mundial. A partir del 2014 es profesor de mérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el 2016 es miembro del Demos Paz, Instituto de Investigación. Es fundado por el profesor Mayor Zaragoza, ¿verdad? El director de la UNESCO. El director de la UNESCO. Sus líneas de investigación es hermenéutica y fenomenología, filosofía de la técnica y de la cultura, mito y religión, idealismo alemán, romanticismo y postmodernismo. Entre sus proyectos de investigación e incurso están Pensar Europa, Democracia y Hegemonía en la Europa Tecnológica, la Integüedad Clásica y Fundación de Identidad y Cultura Europea, en colaboración de la Universidad de Verona, con el profesor Ricardo Pozo. Es socio y fundador y asesor filosófico de Abad de Editores Madrid. Y entre las publicaciones más conocidas, creo que por todos nosotros, está La Ciencia de la Lógica, la Lógica Objetiva, que es hacer la introducción, bibliografía, traducción y glosario, en el 2011. Y La Ciencia de la Lógica, volumen 2, La Lógica Subjetiva, Introducción, Bibliografía, Traducción y Glosario, en el 2015. Y esperemos que próximamente saque la doctrina del concepto. Y es un placer tenerlo con nosotros. Le agradezco muchísimo por esta conferencia y por las clases que nos ha estado dando en los últimos tres días. Y le doy la palabra al doctor Félix Tuque. Muchas gracias, Yael. ¿Se oye, no? Sí. ¿Sí? Sí. Pues estoy muy contento de estar con todos vosotros, con todos ustedes, también a Yael y al grupo de estudios hegelianos, que también parece que tiene dos nombres, ¿no? Saltus, como el famoso. ¿Dalece que está corregando? El correo, pero está muy bien, porque todo correo no deja de ser un salto, ¿verdad? Y razón en la historia. Y bueno, el tema es complicado, pero me parece interesante y vamos a intentar acercarnos a él un poco por círculos, ¿no? Bueno, para empezar por el título mismo, ¿no? Feromenología del espíritu, bueno, pues sabemos más o menos qué es, es un poco como decía Alain Agustín, con respecto al tiempo, ¿no? Que mientras no se lo preguntan, sabe qué es, pero si lo preguntan no sabe lo que es, ¿no? Feromenología del espíritu, bueno, es Schopenhauer, que ciertamente era un gran admirador de Hegel, como todos vosotros sabéis, pues le decía, del Keistaba, veis, dice, ¿qué es el espíritu? ¿Y quién es ese tío? ¿Y cómo es que el espíritu se manifiesta si un espíritu, casi por definición, consiste en no manifestarse? Porque parece que espíritu sería, pues, por ejemplo, los fantasmas, los aparecidos, las apariciones, y sabemos que mucho tiene que ver con apariciones, toda la filosofía de Hegel. En principio, sí que podemos señalar algo, el espíritu es la autoconciencia, la conciencia que se tiene a nivel singular o a nivel colectivo, de el lugar que uno ocupa y de las instituciones en las que uno se mueve. Sea el lugar puramente físico, natural, o sea, un lugar sociopolítico, histórico, religioso, hacerse cargo, conocer eso y conocerse a sí mismo a través de ese hacerse cargo de una determinada situación, que nosotros muchas veces decimos estar a la altura de los tiempos, ¿no? Lo cual implica demasiada exageración por nuestra parte, como si nuestro tiempo fuera superior a todos los demás tiempos, ¿verdad? Pero es hacerse cargo de una situación de manera consciente. Saber y saberse, ¿no? La filosofía de Hegel se resume, él lo dije una vez en la fenomenología, casi como, si no te olvides de importancia, casi de una manera de paso, ¿no? Simplemente, y nada menos, saber lo que se dice. Se dice, no solamente lo que digo yo, sino lo que se dice por ahí, la voz del tiempo, lo que se piensa en general, pero elevarlo eso a saber, a conciencia. Porque, además, saber lo que se dice y elevar la nociencia significa ser libre. Conocer algo significa no dejarse adueñar, dominar por él, sea por una creencia, por una convicción o por miedo, ¿verdad? Si no, hacerse, efectivamente, cargo de una situación, ¿no? Pero, claro, resulta mucho más extraño el caso de Heidegger, ¿no? Porque que el espíritu se manifiesta, es obvio para quien haya leído la fenomenología, escucha lo que hemos hecho, seguramente la habéis leído y la conocéis. Se manifiesta a través de momentos muy claramente determinados, ¿verdad? La conciencia o conciencia de otro, de otra cosa. Diríamos con la fenomenología, es que usted, conciencia inspeccional, la autoconciencia o el reconocimiento de que la conciencia de otro es a la vez conciencia de vivismo, la razón, el espíritu, la religión y el saber absoluto. Esos son los momentos en los que el espíritu se manifiesta. manifiestan. Siempre impartius infidelius, siempre en tierra extraña, siempre en lo otro de sí. No se manifiesta jamás a sí mismo. Por lo demás, no sabemos qué podría ser eso de que algo se manifiesta a sí mismo y solo a sí mismo. Si lo pensamos un momento, es simplemente una tontería, no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Pero en todo caso, fenomenología, que es decir, el espíritu se manifiesta, porque fenómeno significa manifestación, aparición, es la palabra esbriega, ¿no? Del verbo faíno, faíno es hay, que significa justamente aparecer, mostrarse, y por lo tanto, que el espíritu se muestre en determinadas manifestaciones, no seológicas, psicológicas, científicas, históricas, es lo menos que se puede pedir de un espíritu, ¿verdad? Y no como ocurre en los aeropuertos, cuando nadie en ese caso sabe lo que te lo diga la autoridad, y entonces, peor, da una salida que pone nada que declarar. Si lo tomamos en serio, eso sería una ofensa para todos nosotros. Claro que hay algo que declarar, ¿no? Por lo menos yo mismo, yo me estoy declarando, estoy diciendo cosas, pero reconocer que no hay nada que declarar es casi como decir que ya está muerto, ¿verdad? Pero, en fin, parece que la policía de aduanas no tiene esa sutileza, ¿no? Simplemente lo que está buscando es contrabando, eso está, claro, a saber, se declara lo que no se quiere declarar. Y por lo tanto, estamos ya en aguas típicamente jaideverianas, ¿por qué? Porque es una fenomenología de lo inaparente, es decir, es hacerse manifiesto lo que no se hace manifiesto, ¿verdad? Eso es lo inaparente. Pero la cosa es tan extraña que Heidegger, como vamos a ver enseguida, se aprecia a lo largo, se aprecia, solo se aprecia, se barrunda, se conjetura, a lo largo de todo su camino de pensar. Pero hubo que esperar, nada menos que a 1973, es decir, tres años antes de su muerte, cuando en los seminarios de Scheringer, que es una variada cercana a Freiburg, de donde él vivía, ¿no? Es cuando aparece por primera la palabra. Feremonología es un Scheringer, ¿no? De lo inaparente, traducido, ¿no? Luego veremos un poco cómo podríamos pensar eso, ¿no? Y bien, ¿y por qué traigo a colación a Heidegger y a Hegel, aquí y ahora, aparte de que sean unos grandes gigantes del pensamiento y que es necesario conocer la historia y la filosofía, y que sin eso, pues, es difícil a lo mejor aprobar una asignatura, en todas esas cosas, pues, vale, pero habrá algo un poco más interesante, ¿no?, que ello. Si lo empezamos a ver las comparaciones de una manera puramente externa, digamos, histórica, bueno, algo tienen en común Hegel y Heidegger con nuestra propia época. A saber, son pensadores de una época convulsa, de una época de catástrofe, en la que un mundo entero se hunde, y en la que no se sabe realmente qué es lo que va a pasar, ¿no? Hay algo en el ambiente que indica que se está destruyendo todo a una manera de vivir y de pensar, por lo tanto, todo un cosmos, y que algo nuevo está ocurriendo. En el caso de Hegel, no es extraño que él diga al final, 1830, de la última lección de la filosofía de la historia universal, que un viejo corazón cansado podría esperar que la situación del tiempo se adecuara al pensamiento. Y 15 días antes de morir, en el que muchos consideramos el testamento de Hegel, a saber, al final del prólogo a la segunda edición de la lógica de ser, sabemos que como murió de cólera, no he colerizado, sino por la enfermedad, por la plaga, ¿verdad? Dejó, en las últimas palabras, bien descalazonadoras, ¿verdad? A saber, esperemos que el griterío de los tiempos y su estrivencia dejen paso a la calma contemplación de lo eterno, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos casi una confesión de desánimo, de resignación, frente a una época que uno ya no comprende. Cosa verdaderamente extraña, teniendo en cuenta que 10 años antes, como todos vosotros sabéis, en el prólogo a la filosofía del derecho, había dicho que cada uno es hijo de su tiempo, y que la filosofía es el propio tiempo comprendido en pensamientos. Por lo tanto, resulta un poco extraño, aunque comprensible, si queréis, que al final de la vida uno diga, pues la verdad es que todo esto que he dicho no se adecua a esta situación. Esperemos que tenga algún sentido, ¿verdad? Y es que el pobre Hegel había vivido, la verdad es que es una época que, bueno, no está mal para vivirla si uno sobrevive a ella, ¿no? Porque había vivido primero el despotismo ilustrado del ducado de Württemberg, ¿verdad? Y va, como todos sabemos, para sacerdote luterano, ¿no? A Farrer. La revolución francesa, la invasión de su propio país, aunque él, igual que él, estuviera muy contento de esa invasión, la mayoría de los intelectuales y de las personas inteligentes de la época estaban muy contentos de esa invasión, hasta que se dieron cuenta de que una cosa es la... las intenciones de Napoleón y otra cosa son las intenciones de la soldadesca cuando entra en una ciudad, viola a las mujeres, quema las casas y se dedica al pillaje. Y por lo tanto, claro, no es lo mismo, ¿verdad? Y menos cuando una persona como Napoleón, que era cónsul de la república, que por lo tanto parecía que iba a llegar a todos los pueblos de Europa, el inglés republicano, se autoproclama emperador, ¿no? Todos sabemos que en 1804 se proclama emperador y entonces, Beethoven, que acababa de escribir una sinfonía en su recuerdo, la tercera sinfonía, heroica, pues, tachó la página que estaba dedicada a Napoleón y dijo, a la memoria de un gran hombre, lo cual quiere decir algo así como, ojalá te mueras, ¿no? Porque, claro, si es a la memoria, ya Napoleón ya no es un gran hombre, se ha convertido en un tirano, y por lo tanto, lo que se tiene en la memoria es lo que era Napoleón y lo que habría podido ser Napoleón, pero no solamente eso. Cuando parece que Prusia y sus reformas están convirtiendo en el Estado para la época al menos modélico, liberal, pues sabemos que en Francia en 1820 se asesina al duque de Berlín y en Berlín se asesina a Conchebue, por seguramente es una espía del Zar, y en los dos países se establece una censura brutal, tanto en Francia como en Alemania, en los últimos diez años de su vida, que son los más fecundos desde el punto de vista filosófico y docente, que se pasa en un país en buena medida sometido a las tiniegas. Y todavía, puesto que era una situación que apenas se podía aguantar, todavía él, Hegel, va a vivir la revolución de 1830, que nunca acabó de entender del todo, sí, desde luego, sus discípulos, pero que, como veis, ha empezado una revolución, termina con otra, y en medio tenemos una tiranía imperial o imperialista, de manera que no era un tiempo, digamos, era un tiempo fascinante para pensar, pero difícil para vivir, quizás como el que nos toca ahora. En el caso de Heidegger, la cuestión no es mejor, ¿verdad? Él comienza a filosofar de joven a finales y principios del siglo, finales del siglo XIX y principios del XX, se encuentra en una situación de conmoción generalizada por la rápida y autodestructiva transformación de Alemania, hasta ese momento un país de tipo más bien agrícola, conservador y aristocrático, la transformación en un gigantesco estado industrial, sobre todo por el desarrollo de la química y de la electroquímica, en el que, digamos, la misma población no entiende claramente eso que ocurre, se ve subida en dos guerras mundiales, las dos iniciadas de alguna manera por la propia Alemania y las dos Alemania queda destruida, la segunda sobre todo, y después viene el largo periodo de la Guerra Fría y la hegemonía de la era atómica y el nacimiento de lo que se llama la information, es decir, la tecnificación del mundo a través de las máquinas inteligentes y hay que pensar en medio de este caos, ¿verdad? Como veis, al menos con 100 años de diferencia, pero encontramos panoramas bastante parecidos en cuanto a la inquietud y a la zozobra del momento y no sería difícil encontrar paralelismos en nuestra propia época, ¿verdad? a lo cual los dos reaccionan de una manera, digamos, muy curiosa. Primero, y eso quizás nos pasa un poco a todos, primero intentan hacerse cargo de la situación, explicar qué es lo que pasa, ¿verdad? Uno, pues a través de la fenomenología del espíritu contar cómo es que hemos llegado aquí y si esto tiene alguna solución, y el otro, Heidegger, a través de la fenomenología de Husserl, plantarse de una manera, digamos, estricta y rigurosa frente a los neovitalismos en auge en su tiempo y que acabarían, pues, generar esa marea negra, o mejor una marea parda, ¿verdad?, que desembocaría en el nacionalsocialismo en el cual él mismo intentaría nadar durante un tiempo, ¿verdad?, con muy mal resultado también para él y hasta para su fama póstuma, como todos sabemos, ahora que ya está, por así decir, todo está a la luz, aquí lo tenemos, todos los escritos, no hay nada, o casi nada, que ocultar, quedan todavía algunas cartas confidenciales que están en el archivo de Marburg, pero, se puede decir que está abierto ante nosotros quien quiera leerlo, pues, solamente necesita leer 102 volúmenes, ¿no?, que son los de las, que es Antausgabe, ¿no?, de Heidegger, o, si quiere saber cuán malo era Heidegger, porque era muy malo, muy malo, cochino nazi, pues no tenía más que leer las 2.000 páginas de los cuadernos negros, aunque resulta mucho más fácil de enterarse por la prensa de que sí que era muy malo, y por lo tanto, seguir a falle, y decir, ah, lo que hay que Andrés quemarlo y no dejarle entrar a la universidad, porque 2.000 páginas para saber que era malo, pues, no hace más que, ya me lo dice este creo, y fuera, ¿no?, y vamos a hacer cosas más útiles, ¿verdad?, la segunda etapa, en cambio, es la de la resignación, o sea, ahí, para pasar después a entender el propio ser como una historia, como la narración de una serie de fracasos continuos, ¿no?, de grandes farallones que se alzan en los tiempos para hundirse después, lo cual, de nuevo, parece que tiene algo que ver con el fracaso de las experiencias de la conciencia vulgar en la fenomenología del espíritu, en caso de acaso, siempre mienta aquello que cuando ella se para a pensar lo que quería decir, el resultado es justamente la negación de ese primer punto de partida y, por lo tanto, el fracaso de la experiencia. Así que, como veis, otro rasgo de comparación, la historia del ser o del ese y, el ser ya con y griega, como sabemos, es el ser arcaico y sus etapas, alguna de las cuales tiene sus criterios y su necesidad de decisión, dice Heidegger, algo tiene que ver también con eso que llamaba Hegel, pues sabe, de la fenomenología, es la desesperación completa, total, ¿no? A partir de esa desesperación completa podemos empezar a remontar todo esto para intentar articularlo, ¿verdad? Y, además, porque quien uno ha cerrado una época, obviamente, deja el campo libre a aquello que vendrá y ahí también encontramos un paralelismo muy claro. En Hegel, ya sabemos que la grisalla del tiempo, cuando todo se pinta gris sobre gris, cuando viene la noche del mundo, entonces, cuando levanta su vuelo la lechuza, el ave de Miedersma, ¿verdad? Para dar cuenta de lo establecido y, por así decir, como para cerrar una época, una etapa. ¿Qué viene después? Hegel se niega a decirlo explícitamente, ¿no? Pero sabemos dos cosas, una buena y otra mala, ¿no? Como se dice, ¿quieres que tenga tu primero la buena o la mala, ¿no? La buena, si es que eso podemos llamarlo bueno, es que América es el país del futuro, ¿no? No hay que hacerse muchas ilusiones porque para Hegel América ya entonces significa, y sobre todo, Estados Unidos, Norteamérica y el resto de América o tendrá que desaparecer o subyugarse a la industrialización protestante típica del hombre blanco en Estados Unidos. Eso, no sé si es la noticia buena, ¿verdad? La noticia mala pero que también otro puede entenderla justamente como buena es aquella anécdota que nos cuenta justamente Heidi Heine, el poeta, hablando con con Hegel que dijo aquí estamos todo el mundo llorando, jefe, haga favor de darnos algo de ánimo porque esto no puede ser, ¿no? Y dice que miró a todos lados porque parece que era muy miedoso, que tenía mucho miedo de todos, ¿no? y cuando vino la ideología le dijo, bueno, bueno, pero es muy claro que el ave de Minerva puede transformarse en el canto de Jaime. Heine entendía eso como el alboreal de la revolución y efectivamente hubo la primera revolución en 1830, luego la de 1848, después la comuna en 1871 para confirmar aquello que cantan con tanta inteligencia y sabiduría a Lelie Gier, ¿no? De perdimos una y otra vez, ¿verdad? Pero bueno, no hay que desanimarse, ¿verdad? Como también dice Samuel Becker fracasa mejor, fracasa otra vez, sería un poco esa idea. Esta idea en términos teológicos sería el hundimiento del jronos, del tiempo lineal de esa época y el hundimiento del caerós, ¿verdad? Como dice San Pablo, están dispuestos y es lo mismo que dice Heidegger porque la hora se acerca, el tiempo se contrae, ¿verdad? Y el tiempo viene casi como sobre nosotros, nos sobreviene, nos sobresalta, ¿verdad? Y hemos de estar preparados para ese salto. Eso, a nivel laico, es lo que llama Heidegger como sabes, el otro inicio, es decir, la historia del ser está ya consumada, igual que pasaba en el caso de Hegel, pero precisamente por eso, porque ya está consumada, porque ya no puede dar más envíos, porque ya no puede fracasar más de lo que ha fracasado, siendo su último fracaso la tecnificación planetaria, pues está abierto a las señales, a las semillas del tiempo depositadas en nuestra propia época, él habla, como sabéis, de forza y de centelleo, de preámbulo, de forjos, de ese inicio para el cual hemos de estar predispuestos y preparados, algo que, bueno, Matío en nuestros días o Chisec reinterpretan con la idea de que, en todo caso, puede venir la revolución y que no nos pide desprevenido, ¿verdad? que estemos atentos a escuchando, digamos, los estremecimientos de la época. Así que, como veis, tanto Hegel como Heidegger después de esa caída, de esa depresión, ese desánimo, dejan también los dos entrever que ha de haber otro tiempo, otro tiempo distinto a que ellos han vivido. Y eso, yo creo que también tiene mucho que ver con nuestra propia época, ¿verdad? Y bien, ya hemos hecho, digamos, la presentación histórica general y un poco la comparación con nuestra propia época. Debemos entrar, por lo tanto, ahora un poco más dentro de lo que ambos, y no sé si algunos de vosotros también entienden o comprenden que pueda ser la filosofía. No tanto divulgar lo que ya conocemos, sino al contrario cuestionar aquello que conocemos para abrir una brecha en lo establecido, en lo convencional, en lo que ya se sabe, para dejar paso a algo todavía desconocido y quizá para siempre desconocido. La manera de trabajar de los dos, de Hegel y Heidegger también es bastante semejante, a saber, se trata de casi como si tratara de un tribunal, hacer comparecer a la tradición filosófica o también histórica, política y religiosa y buscar lo implícito en sus presupuestos, en sus prejuicios para poder entrever lo no dicho y por lo tanto para poder entender también la palabra de Heidegger pero también de Walter Benjamin una brecha para que se haga una brecha dentro de los transmitidos y se deje pasar un aire fresco completamente inesperado pero que de alguna manera estaba ya fermentando, es el tiempo de parto ¿recordáis? que eso es lo que dice Heidegger en el prólogo de la fenomenología del espíritu ¿verdad? en un viento por tanto toda tentación mística y toda huida a trasmundos como en un encolfamiento como por ejemplo el de Schopenhauer en la época de Heidegger y el de en buena medida el de un George Bataille con su acefale y todos esos movimientos en los que es muy difícil establecer si se trata de un neofascismo al contrario de una nueva izquierda en todo caso difícil de entender y de asimilar que son como decíamos más bien estremecimientos de la época y para ello es necesario establecer algo así como una anagnolisis de uno mismo es decir buscar la propia verdad en el modo de comportarse uno con respecto a la verdad que se busca así que es una especie de bucle de retroalimentación eso Hegel lo llama pararse a pensar volver a pensar reflexión es decir no dejarse nunca confiar por aquello que se presenta de manera inmediata como si algo por el hecho de ser inmediato tuviera que ser aceptado sin más la operación fundamental de los dos por lo tanto es entrever por un lado algo así como por decirlo en términos teológicos la parusía es decir la manifestación de la verdad y a la vez verdad como siempre postergada una y otra vez en el caso de Heide la palabra clave siempre das ausbleiben es decir aquello que queda pendiente lo porvenir que no acaba de venir de una vez aquello que permite que algo aparezca y tenga sentido pero se queda siempre detrás de ello es cierto que aquí ya si encontramos una diferencia clara y rotunda entre Hegel y Heidegger a saber en Hegel es verdad que el absoluto jamás se manifiesta por sí mismo eso todos recordamos que los mitos eso significaría la destrucción de aquel espectador que está presentando esa parucía en el día recordamos cuando la pobre se mele mal aconsejada por la porera la mujer engañada y que desea vengarse siempre se venga en la otra y no en el propio digamos seductor en este caso Zeus pues le le señala se mele que lo bueno sería que le preguntara a Zeus que se manifestara tal como él es y él no quiere pero al final de tanto insistir y dice vale vale pues te voy a decir como soy yo y entonces lo que él es pura luz que naturalmente consume y abraza a la pobre se mele también como sabemos aparece aquí por primera vez en la historia en la operación de obstetricia Zeus arraja el vientre de ese mele antes de que se carboniza por completo saca el feto del niño se raja él mismo el muslo y mete al niño ahí dentro también tiene un muslo muy grande que parece que un dios y ese niño es Dionisos por lo tanto era andrógino porque es hijo de madre y madre y con dos senos así que nacido por así decir dos veces pero en todo caso como estamos viendo se trata de unas distintas siempre indirectas nunca completas apariciones manifestaciones del absoluto que siempre se presenta de manera determinada es decir justo como un adjetivo calificativo porque lo cualifica para cualificarlo ya lo determina y lo convierte de alguna manera en finito ¿verdad? a saber como saber absoluto pero es absoluto pero solo como saber lado de conciencia como idea absoluta también es lo absoluto pero por el lado lógico por el lado de la comprensión racional del mundo el espíritu absoluto también es absoluto pero no es como el espíritu del propio tiempo tal como el absoluto se manifiesta en su propio tiempo sin que haya otro resto ¿no? sin que haya un transmundo a un resto ahí detrás porque los dos coinciden en algo fundamental que yo creo que también es fundamental para nuestra época y para la filosofía a saber desconfíen todos ustedes de los fundamentos y de los fundamentalismos ¿verdad? buscar una verdad inconmovible sobre la cual yo pueda estar seguro y descansar no hay tal cosa ¿verdad? en Hegel diríamos las manifestaciones son justamente manifestaciones de algo que constantemente se retrae y no se deja ver como dicen ustedes muy bien en lo absoluto porque aquí los mexicanos piensan y hablan mejor que en Castilla porque decimos algo en lo absoluto quiere decir en absoluto nada de nada pero también quiere decir en lo absoluto ¿verdad? de acuerdo a ese chiste tan malo por ser lo repito siempre pero que sí que me parece que se venía lo de prohibir a los materialistas estacionarse en lo absoluto ¿verdad? por la parte que no se ascensionen absolutamente que no que no que no pero podrá ver que no se ascensionen en lo absoluto ¿por qué? porque entonces romperían mancillarían en lo absoluto más vale que no se estacionen nadie se puede estacionar en lo absoluto porque seguramente lo absoluto como hemos dicho es como el ser de Aristóteles que se dice de muchas maneras pero no hay otro resto aparte que no se diga está todo ahí y por eso como hablamos también Heidegger acaba hablando del ser como es gift lo que se da eso que está ahí donación entrega ¿verdad? sin nada que estuviera ahí detrás aguardando incólume como algunos cristianos creen que es Dios que hizo el mundo pues porque se aburría y porque algo tenía que ser el hombre y bueno pues perdón es Dios pero que aunque no hubiera hecho el mundo seguiría siendo Dios pues bueno pero no parece muy imaginable esto ¿verdad? en Heidegger en cambio esas manifestaciones son como podríamos decir como más sombrías en primer lugar aparecen y eso también está en Husserl siempre como abschat un bien es decir como escorzos como de esos playos como mirando con el ramillo del ojo se encerré pero nunca se ve determinadamente pero eso que se ve con un tono bastante romántico aparece en Schelling y aparece también en Freud es das un Heidegger es decir podemos traducir seguramente basado en lo inhóspito dentro de la propia hospitalidad es decir dentro de la propia casa hay como fisuras como grietas y rajas en las que lo establecido queda conmocionado porque se nota que hay algo detrás o en ello mismo en la brecha misma que se abre hay algo que raja digamos ese paisaje hasta ahora perfectamente establecido ¿verdad? das un Heidegger lo que no es hogareño y sin embargo lo que se da es la Heidegger en el propio hogar porque tiene el mismo la misma raíz Heidegger ¿no? por cierto también como pasa con toda casa de vecinos ¿verdad? tiene su misterio y misterio es de nuevo que Heidegger así que todo gira en torno a que el hogar el lar guarda sus demonios por así decir ¿verdad? no se da lo uno sin lo otro no hay simple seguridad ni quietud ni mucho menos ¿verdad? pero como decíamos los dos tuvieron que buscar una cierta seguridad pero uno lo hizo dejando a Semigo Segui que iba directamente para Loco ¿no? entonces bueno vale dejemos a este señor con sus cosas ¿verdad? y buscó el refugio en Fichte ¿no? que Fichte ya le había muerto pero Fichte parecía que era más razonable y tal pero pronto se desengañó aunque siguió un poco el método riguroso y el trito de Fichte ¿por qué? pues porque Fichte en todo lo confiaba en última instancia al yo a la subjetividad el yo tiene que llegar a ser yo absoluto pero resulta que Heidegger y como veis estamos estableciendo siempre los paralelismos es muy bueno leer los dos a la vez también buscó seguridad y refugio en Husser contra el historicismo el psicologismo el neovitalismo pero enseguida se encontró con que la fenomenología que prometía ir a las cosas mismas de pronto se traducía como fenomenología trascendental como en Kant es decir recurría a un yo a un yo noético con sus rendimientos o los rendimientos de la conciencia que se ponía a sí mismo como lo noemático es decir como aquello que debe ser pensado y que el propio Husser no tuvo más remedio que rehacer esa excesiva subjetivación hablando como muchos por otro salir porque es la parte digamos más fecunda la que se sigue utilizando de alguna manera en la filosofía actual de Husser que es el mundo de la vida por encima del mundo interpretado tiene que haber ese mundo que está siempre obturado tapado por la actividad fabril técnica práctica de los hombres pero los dos como decimos se acercan a maestros de los cuales enseguida se retiran porque descubren desilusionados que en última instancia se está volviendo al viejo querido yo al sujeto ¿verdad? al yo controlador de todos como parecía que pasaba en el propio Kant ¿verdad? en la faena en el mejor de los sentidos de Heidegger con Husser consiste en retorcer del perjuicio cosa que a Husser tampoco le ha agradado demasiado como es natural ¿verdad? pero es casi literal porque Heidegger habla de que es algo así como retorción darle la vuelta algo remontar como se remonta una enfermedad retraduciendo lo que Husser iba ya camino del despeñadero de la subjetividad y por lo tanto del dominio de nuevo del hombre sobre el mundo y no a las cosas mismas como prometía la fenomenología retraduciendo digo los diferentes momentos de la filosofía de Husser ¿no? y es interesante rastrearnos así la descripción eidética la busca de los tipos ideales en los que encuadrar y asegurar en las maneras de aparición de los fenómenos se transforma en Heidegger no en una conciencia que lo recibe y a la vez los proyecta sino al contrario en la idea de la vida y de la vida puramente fáctica de la vida de todos nosotros que tiene tres grandes respectos ¿no? el respeto del contenido aquello con la que nosotros habremos con lo que tenemos que contar ¿verdad? el respeto del estar referido a un mundo y la ejecutividad así podemos traducirlo por decir Ortega también utiliza el mismo término Foltzuck dice Heidegger a saber la ejecución o la cumplimentación de los primeros respetos a saber la referencia y el contenido la tarea sería por lo tanto pensar la existencia atendiendo sobre todo a ese ex de la existencia ¿sabéis que algunas veces Heidegger lo escribe incluso así separado por un guión existencia con objeto de que pensamos que aquello que existe viene de otra cosa que se presenta pero que él mismo no hace acto de presenta sino que se agota en el presentar mismo eso es lo que Heidegger joven llama la formal anchaide es decir una mostración formal del modo en que se presentan en nuestra propia vida fáctica los fenómenos con una idea bien interesante justamente contra la idea platónica cartesiana si queréis de Husser deberiana también de los tipos de los tipos ideales a saber que es un objeto es preguntar los títulos y dar una respuesta claro pero una definición que lo amarre y que lo fije casi como fuera un ladrillo ¿verdad? en lugar en lugar de eso Heidegger ciertamente aprovechando indicaciones del propio Husser dice que que sea eso que nosotros llamamos objeto depende del modo en que se den las propias determinaciones del fenómeno tal como aparece a nosotros y esas determinaciones las nombra de una manera bien exhaustiva y bien interesante primero como maduración todos los fenómenos se presentan no solamente en su tiempo como también dando tiempo o haciendo tiempo ¿no? haciéndose ellos mismos tiempo ¿verdad? Chaitibur lo llama o el enfoque y el acceso que para Heidegger sería el adverso y el reverso de una misma atención el enfoque diríamos yo estoy predispuesto a mirar de alguna manera como se me da desde una perspectiva el fenómeno pero a su vez el fenómeno encuentra una vía de acceso y es en ese cruce donde se produce justamente la actividad de la cosa ¿no? En tercer lugar la análisis o la apropiación el cuidar y cuidarme yo del fenómeno que aparece en lugar de dejarlo como algo teóricamente separado y manipulable por parte de la ciencia y la técnica sino hacerme cargo de ese fenómeno apropiármelo y ser yo apropiado para él ¿verdad? Dicho sea de paso es lo que evita también esa estúpida perdón insistencia en lo auténtico y lo inauténtico en Heidegger porque Heidegger jamás utiliza esa palabra si hay un término un campo semántico en el que juega todo su pensar en los 60 años que estuvo su pensar digamos vivo ¿no? es la raíz Heidegger lo propio pero lo propio es aquello que apropia y que me apropia también a mí ¿verdad? y por lo tanto no algo auténtico frente a algo falso ¿no? eso parece claro ¿no? al contrario eso que es lo que me es más propio que mi propia vida en español lo decimos pero tampoco pensamos en ello es aquello que me importa intentemos pensar e importar con un guioncito entre ellas intentemos pensarlo en términos incluso de mercadotecnia y de comercio ¿verdad? a saber la importación si yo importo productores porque necesito esos productos ¿no? a menos que sea un sinvergüenza lo que quiera es establecer una serie de avancenes con el ejemplo de que a través de las comisiones puedan subir las acciones que tengo en la banca y mil cosas pero si no somos tan sinvergüenza como parece que son los políticos digo que solo lo parece ¿no? pues entonces si podríamos tener importación como aquello que me importa porque si no lo importo no soy yo mismo para que se aclare y por eso está muy bien el término importar es decir importar algo que se mete dentro de uno mismo ¿verdad? eso sería la apropiación y eso que me constituye a mí mismo por cierto para buenburguer lo que le constituye es algo externo sus propiedades que es la manera impropia justamente de hablar de lo propio muy típico por ejemplo de los norteamericanos que cuando te digo ¿cuánto ganas? para saber a qué atenerse ¿no? si eres un pringado como decimos nosotros o si eres un alto ejecutivo entonces así te tratarán de una manera o de otra ¿verdad? esa apropiación dice Heidegger hay que perseparla hay que custodiarla es necesario que no se nos degrade que no se nos pudra en las manos y por último hay que renovarla para estar listos prestos preparados a recibir otro fenómeno en otra de sus manifestaciones ¿verdad? así que maduración enfoque y acceso apropiación custodia y preservación y renovación es el modo en que las cosas que dejan de ser esto concreto sino eso que también hablamos decimos constantemente y no entendemos lo que decimos que es lo que nos suele pasar que no paramos en mente ni en nuestro propio lenguaje y sería bueno que lo hiciéramos cuando hablamos de cómo te van las cosas y uno dice sí las cosas de la vida bien ¿qué son las cosas? las cosas son situaciones complejos en los cuales me importa o al contrario tengo que exportar cosas que no me interesan en la medida de lo posible y por lo tanto las cosas son siempre situaciones complejas modos de ser y de vivir justamente con aquello que me importa los demás los otros y lo otro es decir las cosas de la vida son eso si lo convertimos en botellas o en micrófonos es obvio que nuestra vida acaba convirtiéndose también en una botella y un micrófono ya sabemos que las empresas tienen un departamento muy importante se llama recursos humanos el hombre ya es un mero recurso un material para ver cómo se le inscribe dentro de una fábrica o de una banda de montaje podríamos incluso aplicar si queréis aunque no es muy rápidamente porque es un ejercicio que podría aún no digo que sea divertido pero podría ser simpático ¿verdad? divertida no es la filosofía espero pero bueno una determinación recíproca entre Hegel y Heidegger con respecto a lo que cada uno dice que son las maneras de enfrentarse a eso que llamamos cosas a las cosas de la vida podemos aplicar por ejemplo a Heidegger esa es la determinación de forma la forma Anteigen las indicaciones formales de Heidegger se las podemos aplicar o entender aplicar a Hegel para ver cómo responde en primer lugar la maduración como hemos empezado por ahí del tiempo hacia el tiempo al tiempo es obvio que para Hegel nuestro tiempo ha madurado tanto que está ya a punto de pudrirse pinta gris sobre gris y no es posible edificar ni pintar nada nuevo en eso lo único que puede hacer lo hemos dicho varias veces y todos lo conocéis es que el ave de Minera remonte el vuelo para ver todo ese pasado y lo estructure en un sistema comprensivo por lo cual paradójicamente no acaba ni mucho menos la historia sino al contrario se la deja limpia de la misma manera que el buen profesor que piensa en los otros profesores cuando termina de explicar su clase entonces toma el borrador y borra la pizarra para dejarla limpia con el resultado de que el siguiente profesor pueda escribir sobre ella bueno eso sería algo así el caso de Hegel no dicen absoluto que la historia haya acabado al contrario no se ha llegado al menos esos dos puntos de América el país del futuro y tal lo que dice es que señores esta manera de vivir y de pensar que hemos tenido hasta ahora ya no nos vale pero si es verdad que podemos encontrar semillas del tiempo a partir de la desazón y la inquietud que este propio tiempo ha dejado semillas del futuro ¿verdad? esto sería la idea de Hegel ¿no? por lo tanto la grisalla del tiempo el tiempo ha madurado tanto que está a punto de pudrirse es una cosa realmente curiosa que en español no podemos decir ¿no? pero podemos imaginarnos viendo por ejemplo las peras y las manzanas de Cezanne que tanto le gustaban a Budiárez ¿no? en Hanna y sus almanas ¿no? y es que cuando un fruto está en sazón absoluta entonces está y ahí está el pintor para pintar ese momento ese momento absolutamente único ¿verdad? en el que la sazón pasa a desazón en que lo que era la esencia de algo se convierte en su putrefacción ¿verdad? en alemán si se puede decir es Wesen a base de esencializarse tanto algo con su propia existencia acaba por destruirlo ¿verdad? eso sería la idea ¿no? así que bueno tenemos dos maduraciones para Heidegger lo sabemos esa maduración sería justamente la peor época en la que él le ha tocado vivir y de la que intenta dar cuenta con mayor o menor fortuna que es los años 30 ¿verdad? en los años del nacionalsocialismo y las consecuencias anteriores del hundimiento de Alemania y por tanto también de una manera de vivir y de pensar ¿verdad? con respecto al acceso y al enfoque bien también los dos que coinciden aquí Heidegger diría tenemos que auscultar a la propia tradición filosófica para darse cuenta en qué ha fallado cuáles son sus grietas sus fisuras para a través de esas fisuras poder recomponer esa totalidad atendiendo las fisuras sin intentar cerrarlas sino mostrándolas a lo vivo esas heridas del tiempo en el caso de Heidegger es lo que ha hecho en toda la terminología del espíritu pero en el sistema ciclopédico aparece como la introducción a la lógica las tres maneras o las tres actitudes del pensamiento ante la objetividad una especie de rendición de cuentas de lo que ha sido la filosofía moderna hasta llegar a él mismo hasta Heidegger ¿verdad? la apropiación ya lo sabemos es comprender el propiedad pensamientos pero de tal manera que los pensamientos mismos queden en entredicho porque se vuelve a pensar sobre ellos y la palabra clave para eso en general nachdenke parece a pensar reflectoremente dicen los latinos ¿no? riechwende der aufwassen es decir la aprehensión de algo se vuelve sobre sí misma para parar mientes muy bien en español lo decimos ¿verdad? parar mientes reparar que es una cosa interesante porque puede ser reparación como una talacha pero también volver a pagar algo para entenderlo mejor ¿verdad? reparar en el propio tiempo y en sus heridas la custodia esa Ferbaru lo sabemos también en Hegel sería la ciencia y la lógica obviamente Heidegger sería la fenomenología que a partir de los años 30 como que desaparece y entonces Heidegger empieza a tantear a dar tumbos está buscando algo que no acaba de entender el mismo hasta que solamente en los años 60 ya muy muy entrado hacia el final de su vida vuelve a recuperar el término aunque insiste la cosa misma seguía ahí existiendo la fenomenología es decir el dejar aparecer un fenómeno tal como él mismo aparece y se nos aparece sin ponerle encima digamos toda una aplicación matemática maquínica que distorsiona entonces la posibilidad de que aparezcan las cosas en su propia aparición ¿verdad? también lo podríamos hacer al revés intentar aplicar a Heidegger las determinaciones de reflexión de Heidegger y también sería un tema interesante por ejemplo la reflexión ponente presuponente en el caso de poner más posición que el da sai es decir el ser el ahí del ser la exposición del ser es lo que el ser pone para poder ser recoger a sí mismo a través del lenguaje y del obrar humano así que sería claramente la reflexión ponente mientras que la reflexión presuponente es obvio si el primero es el da el ahí el otro es la raíz el sai el ser mismo el ser que da siempre el presupuesto a través del lenguaje y del obrar de los hombres a dárselas con los fenómenos concebir a los fenómenos como situaciones de vida compromisos vitales en lugar de verlos como cosas sueltas manipulables por medio de la técnica y de la matemática ¿verdad? así pues ya teníamos un claro ejemplo de la reflexión ponente presuponente en cuanto a la reflexión externa el propio Heidegger sin saber seguramente y bueno como está muerto pues se lo puedo decir a lo mejor no estaría de acuerdo en mi interpretación pero yo también tengo todo el derecho del mundo a retorcerle el percuezo a Heidegger las palabras del propio Heidegger que son muy bonitas claro que me suena la reflexión externa en Hegel dice Heidegger la filosofía es algo con respecto a lo cual yo me comporto originariamente me comporto y también me atengo porque el comportarse como estamos pasando aquí por ejemplo yo ahora no me puedo acantar ni a dar saltos entre las palabras porque lo haría muy mal y no soy ninguna estrella de rock ni nada de eso ¿verdad? y por lo tanto comportarse es desde uno mismo ser atento y respetuoso con la situación en la que me encuentro pero también desde esa misma situación es atenerme porque eso significa en las dos cosas a tenerme a mí mismo a las reacciones que hace por ejemplo esa situación por ejemplo si ahora todos vosotros os levantáis pues entonces yo digo señores se acabó de servir porque ¿qué hago yo aquí? por lo tanto como veis el comportamiento siempre es por una parte el darse a ver algo pero por otra parte estar atento atenerse a como ese algo se viene hacia mí viene al encuentro ¿verdad? siempre es este cruce el que se da en Heidegger ¿verdad? la reflexión externa sería justamente que ese comportamiento originario haga que mi propia apelación mi propio preguntarme cuál es ese modo de comportarme y cuáles son los modos en que me comporto eso es ya la filosofía nada más y nada menos oye por decir no es solamente un estudio de vida es mi propia vida es aquello en que me va la vida ya sabéis que el ser humano o el Dasein es aquel el detrás extraño al cual le va su propio ser es decir que se lo juega en su propio ser ¿no? una cosa que casi hemos olvidado y nos hemos convertido en una disciplina en una especialidad en lo que vosotros queráis pero no en un modo de vivir ¿no? me temo que que esto no se dé mucho quizá pero estoy equivocado y la filosofía es algo en la que uno daría su propia vida con gusto ¿no? ¿verdad? con tal de mostrar como yo mismo me hago cargo de mi propia existencia y me presento ante los demás como eso que decía uno nada menos que todo un hombre pero no estoy muy seguro y por último la famosa y tan difícil de comprender reflexión determinante por un lado el lado subjetivo por el arsigere de la reflexión el filósofo está incorporado siempre en su propio proceso vital no está fuera de ese proceso ¿verdad? es mentira lo que dice Hume y es una pena porque él mismo no se comportaba así pero Hume ya sabe que dice bueno filosofar es un delivio es una locura cuando dejo de filosofar y me voy a tomar una pinta con los amigos juego al chaquete y les mando cuando cabalgo a caballo porque para eso soy un señorito escocés mas inglés pero bueno nadie es perfecto ¿no? y por tanto filosofar es de 10 a 12 ¿no? en cuanto se ha terminado pues bueno conferencias o las clases y luego ahí está la vida de verdad bueno Heidegger no creía en eso en absoluto creo que ningún filósofo serio ha entendido eso de que filosofía es de 10 a 11 según el horario que me dan no hay derecho que me pongan 10 a 11 y luego de 1 a 2 ¿qué hago yo en esas dos horas? no se entendía pero bueno así que el filosofar es tomar constancia tomar nota de mi propio proceso vital de cómo me las he es muy bonita la idea en español de haberse las con las cosas el atenerse a las cosas que es por cierto algo en lo que nosotros nos reparamos cuando traducimos que lo vamos a ver porque el término alemán es first ten y por lo tanto entendemos entender entendimiento por ser un entendimiento teórico cuando la propia palabra first ten etimológicamente tomada significa algo así como un erguirse ante algo ¿no? a verselas con algo a tenerse las consecuencias es verdad que todavía en español quedan algunos restos de eso por ejemplo ¿cuántos los catalanes se entenderán con los castellanos ¿verdad? el entenderse cómo estar curioso y atento a lo que el otro es y cómo vive porque me estoy dando cuenta de que yo no puedo ser sin el otro y por lo tanto pues a ver si nos entendemos y llegamos a un buen entendimiento ¿no? ya es muy curioso que la palabra esta haya que explicarla tanto porque claro cuando tenemos entendimiento enseguida nos vemos a un señor muy serio delante del computador ¿verdad? haciendo cosas productos vendiendo lavadoras y esas cosas no sería justamente el entendimiento y no el entendérselas consigo mismo también una muy bonita palabra ¿verdad? así que el otro objetivo es eso el propio proceso vital cuando se para ambientes en cómo se vive qué significa para cada uno la propia existencia eso es ya la filosofía no es otra cosa ¿verdad? es una recepción sobre la propia vida o la vida reflexionando sobre sí misma y en acto ejército ¿verdad? y el lado objetivo sería lo acabo de decir el atenerse a la cosa no violentarla dejar que aparezca según accede a nosotros también la palabra de acceder ¿no? accedes a que vayamos juntos al cine una cosa que en español se pierde pero que en alemán se sigue utilizando muy bien es ¿vólez nadie dice eso porque nosotros somos muy suyos y le dicen ¿quieres ir al cine? le dicen al otro como si a ti eso no te fuera en nada puede querer o no querer pero a mí me da igual se lo pregunto a Éxica el alemán es mucho más respetuoso en eso ¿no? porque sabía de antemano que somos nosotros y entonces pregunta ¿queremos hacer esto juntos? esto es ¿susamen qué? eso es algo que en el idioma español pues ahí se pierde ¿verdad? ¿te he contado aquí un poco de tiempo? bueno y bien ahora ya si podemos entrar en el asunto claro hemos dicho el espíritu se fenomeniza se manifiesta tal a la conciencia en sus figuras con experiencias siempre frustrantes una y otra vez se manifiesta él mismo por así decir de arriba a abajo con descendiente ¿no? para establecer verticalmente conexiones de sentido los momentos del espíritu como hemos dicho conciencia autoconciencia razón espíritu religión ¿verdad? el espíritu por lo tanto se manifiesta siempre de forma indirecta pero se manifiesta el Heidegger es realmente curiosa la idea porque es una manifestación por así decir negativa el espíritu el espíritu no claro eso que él llama el ser ¿no? sea hecho lo que fuere porque precisamente consiste en una especie de bucle de entrega de donación y de retracción el ser se retrae constantemente en aquello que deja aparecer que deja ver que presenta pero quizás no es tan extraño esto que nosotros decimos primero pensemos ahora por el momento nos haremos campeanos y pensemos en el espacio y tiempo ¿verdad? y entonces decimos te voy a enseñar un espacio fíjate que espacio ¿no? y uno dice bueno tú estás tonto ¿qué quieres ver un espacio? sí o que quiero decir de aquí a allá cinco metros ah bueno ya entendemos ese espacio está determinado clasificado cortado pero uno dice no, no yo quiero que me enseñes el espacio de verdad el espacio o el tiempo quiero ver el tiempo el tiempo infinito perdona pero parece que eres un poco bobo es decir nosotros vivimos en el tiempo nosotros somos tiempo nosotros hacemos tiempo nosotros hasta matamos el tiempo y que nosotros nos matamos a nosotros mismos ¿verdad? pero desde luego estamos en el tiempo si estamos en no puede salir y mirarlo desde fuera ¿verdad? pero igual pasa con el lenguaje todos nosotros hablamos algunos demasiado sobre todo los profesores ¿verdad? y nadie puede decir el lenguaje ni siquiera los poetas dentro del lenguaje se pueden decir muchas cosas unas mejores que otras todas ellas son alusiones pero ¿y qué ocurre con las cosas y las cosas de la vida como estamos diciendo? ¿alguien puede decir el horizonte? a menos que sea vasco entonces sí porque el vasco dice vamos a echar una carrera pachi ¿no? hasta el horizonte y vuelta ¿no? o si es soviético ahora ya no pues también puede hacerlo cuando para animar a los obreros de a camaradas la sociedad sin clase está ya en el horizonte despuntando en el horizonte entonces uno de los camaradas dice perdón yo soy un poco un poco tonto ¿no? ¿me puede explicar el camarada secretario que eso es el horizonte? siempre va a perder yo el tiempo busca un diccionario y ya está entonces el horizonte es una línea imaginaria que retrocede según avanza el espectador bueno también de una forma poética los campesinos en Suiza porque sí ha habido campesinos en Suiza la mayoría son muñecos entonces se encabe la cuerda y son pero es que hay algunos campesinos ¿no? para enseñar a los turistas ¿no? pues cuando uno va subiendo una montaña porque todavía hay algunos que hacen senderismo en lugar de hacer visitas guiadas pero bueno está bien algún caminante y lo ven entonces le dicen algo muy bonito hot for augen porque ellos tienen ese dialecto ¿verdad? sobre todo lucerna ¿no? Dios ante los ojos y dice bueno gracias eso es una manera de decir hola ¿qué tal? ¿cómo te vas? Dios ante los ojos ¿dónde está Dios? pues siempre está delante de los ojos ¿y eso que está delante ¿qué es? pues que según vas subiendo la montaña cada vez menos vas viendo menos piedra y vas viendo más azul como natural hasta que cuando llegas arriba lo único que vemos es azul si hace buen tiempo si es como México pues no hay manera ¿verdad? pero no os preocupéis que despeja que despejará y eso es lo que Heidegger llama liftung ¿verdad? la cosa que parece tan misteriosa pero es el despacamiento como el tiempo el tiempo despeja va a ser bueno decimos también es decir el azul del cielo deja ver todas las cosas hace que cada cosa esté en su inter como pasa con la luz nos baña de luz pero no es localizable porque la luz es lo que deja ver que esa cosa está aquí y allá un poco más lejos un poco más cerca pero ella misma como tal luz despeja es decir permite que cada cosa aparezca en su sitio ¿verdad? eso es la liftung eso es otra de las maneras tanto de como claro yo creo que la palabra clave la mejor palabra es despejamiento por cierto incluso es el símil futbolístico ¿verdad? es decir ahora yo no me sé ningún futbolista a pesar que hay un futbolista gobernador ¿no? aquí bueno pues imaginemos que ese futbolista gobernador despeja la pelota y se la pasa a otro ¿verdad? eso es lo que Heidegger llama chuspil ¿no? ¿qué significa? bien la generosidad de que cuando tú estás jugando en lugar de quedarte con la pelota la despejas y permites que el otro entre en el juego ¿verdad? el juego es un conjunto de despejamiento eso es lo que Heidegger llama dejar ser a las cosas dejar que se manifiesten no intentar apoderarse de ellas ni traducirlas mediante lo que se llama la maquinación de las máquinas de la técnica es decir someterlas a tortura por cierto Kant que es donde empezó la cosa Kant siempre es donde viene la verdad para bien y para mal en el Opus Póstum en un momento como eran manuscritos que pensaba que nadie iba a ver en la vida hasta que llegué yo dije ¿cómo que no? y además lo traduzco lo ordeno y lo presento y hasta y hasta hay quien lo lee pues en uno de esos manuscritos escriben Natua Tortua es que eso es curioso como el mismo se ha dado cuenta naturaleza tortura la naturaleza está para torturarla sacarle el jugo sacarle el provecho para eso sirve ¿no? lo que llamamos naturaleza es simplemente ese conjunto de recursos ¿no? que se van agotando y entonces no os preocupes que podemos reciclar todo lo que sea porque siempre podremos recurrir una y otra vez a ese fondo de provisión que llamabas naturaleza ¿verdad? pues bien en el caso de Heidegger ya lo vamos aprovechando de esto la lichtum el despejamiento el dejar juego el hacer juego el dejar que las cosas se manifiesten remite a algo que por definición nunca sabremos ¿qué es? porque es que no es nada salvo el campo de juego salvo el hábitat el hábito el hábitat por así decir como hemos dicho el ejemplo del lenguaje el ejemplo del horizonte ¿verdad? el horizonte de comprensión es lo que permite ver que algo está circunscrito y suponer que detrás de esos circunscritos habrá más horizontes siempre lo habrá hasta que afinemos la vuelta a la Tierra y siempre habrá algo siempre habrá Dios ante los ojos ¿verdad? pero por definición no podemos verlo porque es que no hay nada que ver la cosa es que sigue siendo decir pues detrás tiene que haber algún fundamento Dios ¿no? o la naturaleza o la raza o hasta los antioqueños dicen los colombianos ¿no? o los instapalapanos o instapalepenzer o como sea pero es que tiene que haber algo sólido porque no puede ser es decir yo necesito no quiero entender que estoy en un planeta que está dando vueltas constantemente sin sentido y que yo mismo estoy lanzado ahí que estoy en un mundo que no entiendo y que tengo que habermelas con ese mundo pensando siempre que alguna vez tendré que morir y que puede ser en cualquier momento y que por lo tanto todo aquello que hago de alguna manera debo ser responsable de ello ¿no? eso es lo inaparente ¿no? ¿y por qué inaparente? primero nosotros no somos Husser yo no soy Husser pero tampoco somos los fenomenólogos franceses ¿por qué? porque enseguida se cree que lo inaparente es lo invisible entonces como dijo Dominique Janicot muy bien ha vuelto la teología curiosamente a través de los fenomenólogos franceses y no en vano porque el más grande de los fenomenólogos franceses es Janicot Marion ¿no? bueno es un teólogo un super levinas muchísimo más que el levinas ¿no? ni siquiera a tu vista es buen buen aventurista o una cosa así ¿no? ¿y por qué? recordad me repuntí lo visible y lo invisible ¿no? lo invisible está dentro de lo visible y se deja ver como una ausencia que empapara lo visible y le diera bueno parece que estamos como en el inicio de la creación con el caos ¿verdad? el tohu babujo o sea que ahí debajo hay algo hace buji 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 ¿no? y que de cuando cuando aparece una vez es para bien otra vez es para mal una vez se lo tiene a trabajar otra vez las destruye como los sismos aquí en Ciudad México ¿verdad? y por lo tanto que lo invisible es la verdad bueno perdón pues para eso ya tenemos la epístola de los romanos ¿verdad? en el capítulo 1 versículo 20 que dice los cielos naran la gloria del Señor y que por las cosas visibles conocemos lo invisible por eso ya Nicodía oiga usted ha gustado fenomenología pero al final acepta que es un teólogo bueno está creyendo no las cosas ahí que hay debajo que no te preocupes alguna vez la verás ¿verdad? y el que ya no es teólogo a la antigua instancia dice todavía algo absolutamente tonto ¿no? y es que nos metemos en un túnel pero al final ves una gran luz oh una gran luz y ¿qué haces en la gran luz? ¿cómo vas a ver la luz? es que nos estábamos diciendo antes ¿verdad? ¿cómo vas a decir el lenguaje? ¿cómo me lo vas a ver la luz? si la vieras la luz tendría que estar recortada hasta en Kafka con lo raro que es y lo raro que escribe sin embargo cuando está ante la ley la luz sale de puertas bien con su mano bien recortada una detrás de otra pero claro está recortada porque si no ¿cómo voy a saber yo qué es la luz? si no hay ningún mano si no hubo un recorte ¿no? imaginemos que dice tengo una casa que se ve tanto también que no necesita ventana porque entonces ya es transparente y dice bueno pues entonces no será una casa ¿no? a lo mejor es un acuario por ejemplo por eso le digo los peces pero se supone que una casa debería proteger y separar el exterior del interior no mínimo que se pide a una casa ¿no? así pues como el propio Heidegger que dice la fenomenología de acuerdo a como se ha determinado su propio campo más propio es un fenomenologis es decir es antifenomenológica es pretendidamente fenomenológica precisamente por esto que estamos diciendo para Husser las cosas tapan unas unas a otras ¿verdad? y por lo tanto no dejan ver el todo pero si lográramos quitarlas entonces deberíamos ser todo bueno me hace falta pensar mucho para decir que con todo lo respecto señor Husser ahí parece que desvariamos un poco ¿no? porque si quitamos todas las cosas no vemos nada como se diga es que yo realmente quiero ver el horizonte pero no horizonte horizonte significa lo que delimita ahora quitamos todas las delimitaciones y veo el horizonte solo a ver qué es eso entonces Husser cree que lo invisible es simplemente aquello que es que no se deja ver del todo pero que se deja ver a trocitos ¿verdad? y que por ejemplo sería ideal eso irse a la montaña y ver entonces el cielo entero pero bueno entonces lo que ves es justamente nada sobre todo si es de día ¿no? bueno puedes ver el sol a lo sumo ¿verdad? entonces claro lo inaparente no es lo invisible eso es lo inaparente es más bien ¿cómo podría decir? bueno cuando mi hijo era pequeño porque hasta mi hijo fue pequeño una vez así que yo pero bueno yo le llevé al zoológico ¿no? y mi hijo era tan absolutamente insufrible y pedante como su padre ¿no? entonces estábamos delante de un siervo y el siervo le quería dar de comer hierba al siervo y el siervo no atendía no hacía ni caso entonces se vuelve a mí y me dice papá le pasamos desapercibidos ¿no? un señor que estaba al lado se quedó mirando y le dijo Dios mío un monstruo ¿no? porque tenía 5 años no va para filosofo va para físico que todavía peor pero bueno parece que tenía estaba ya predestinado ¿no? pues bien lo inaparente es lo que pasa desapercibido lo insignificante tiene dos maneras de aparecer una ya la sabemos de Giergadach unheimliche ¿no? lo siniestro se produce pero es cosa más rara digamos lo no hogareño lo inhóspito dentro del propio hogar dentro de la propia hospitalidad en Freud está bien claro es decir es algo así como una brecha por la cual se cuela el viento de lo indecible y a uno le echa a temblar Freud dice no se preocupe que es el subconsciente por lo cual inmediatamente lo tapona y ya está ahí y ahora venga yo se lo voy a explicar en una lisa interminable ¿verdad? 5.000 pesos en la hora por ejemplo pero la otra manera ahora la que Heide ha descubierto es más interesante y es que lo inaparente es lo insignificante las cosas de la vida aquellas que dejan ver si supiéramos ver justamente eso que no se deja ver pero no porque sea visible sino porque es pura adonación es puro brillo brillo es también parecer shine ¿verdad? curioso significa apariencia pero también brillo y bien lo que brilla se agota en su propio brillo ¿verdad? no tiene una luminaria a la cual recurrir ¿no? sino que se agota ese hacer brillar como la luz que permite que todas las cosas estén visibles ¿verdad? pero nosotros ya no no atendemos a eso los otros